Five Grain Lager, una cerveza inglesa hecha por Shepard Neem. Su nombre obedece a que tiene cinco granos diferentes. Esto es cebada, centeno, trigo, maíz y arroz. La encontré en el 7-Eleven por 45 pesos. Y según la descripción del envase, está perfectamente balanceada. Refrescante lager creada por los expertos de Shepard Neem. De una mezcla de cinco granos que ya describí y lúpulos franceses aromáticos. A ver si es cierto. La voy a servir en un vaso Pilsner. Tiene cinco grados de alcohol y el estilo es Paller Lager Pálido. Por eso, este estilo tiende a tener presencia desde muy pálida hasta dorada. Los sabores son muy definidos. No sobresale, por lo general no sobresale ninguno. Son también crujientes debido a la presencia del CO2. Y el nivel de lúpulo puede ir desde lo más suave hasta lo más amargo. Y bien, antes de que esto lo vamos a usar para medir a qué temperatura la vamos a tomar. Y bueno, antes de que se me olvide, les quería recomendar el canal de un amigo catador de cerveza. Que es Viernes de Cata. Les recomiendo que chequen su canal y se suscriban. Tiene muchas reseñas interesantes. Y a diferencia de mis catas, él sí edita los videos y no habla nada más como chachalaca como yo. De hecho, tiene un video muy interesante que hizo sobre una cerveza rusa contra una ucraniana. Aprovechando el conflicto que existe hoy en día. Y bueno, recuerden seguir a Viernes de Cata. Así lo pueden encontrar en YouTube. Y bien, regresando a esta reseña. La vamos a catar a 15.6 grados. Bien, la presencia es un color dorado. Ligeramente pálida. Con una notable efervescencia. La cabeza es abundante. De tipo nube. Y ya se alcanza a apreciar algo de encaje. Se ve bien, elegante. Y pasamos ahora a la etapa de aroma. Fresco. Cítrico. 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 Me gusta. Vamos ahora al sabor. Tiene un suave amargor. Donde destaca la malta. Con notas de... Ligeramente de galleta. Un poco de granos. También alcanza a advertir algo de arroz. Este, pero ya lo demás. Lo que es el trigo, la cebada. Bueno, la cebada, la malta de cebada. Pero el centeno. Y no lo advierto. En general tiene sabores definidos a malta de arroz, de galleta y los granos. Y lúpulo no encontré. Desde un primer trago, no. Y pues no puedo decir que está bien balanceada. Como según especifica la botella. Y el final es limpio, pero por momentos seco. Vamos a ver ahora el retrogusto. A ver si ya encontramos el lúpulo francés. No, sigue sin aparecer el lúpulo francés. Y bueno, el retrogusto es limpio. Te deja un ligero toque seco. Es, pues me gusta, está simple, pero rico. Vamos a ver el cuerpo. Suave, refrescante. De hecho no está tan, no tiene tanta carbonatación. Lo que me gusta, porque puedes apreciar más los sabores. Y vamos a ver en general. Pues de los cinco granos que tiene, nada más reconocí el arroz. Y el, y bueno, la galleta que no la trae, un poco dulce. Bastante tomable. Y en relación al precio con la calidad, me parece bien. Bien, para ser inglesa se me hace económica, porque otras de Sheperny valen como 80 o 90 pesos en otras tiendas, en otros supermercados. Y por esto, bueno, aparte de que esta paga sed, y por estas razones la juzgo con un 5.3 como aceptable. No es tampoco la gran mamada como dice en la descripción, pero sí, pues te apaga, está rica y te apaga la sed. Y pues nada que agregar. Hasta luego.